3 Don Ovidio, cuéntanos por favor que recomendaciones tiene para la alimentación de los mulares y en que cantidad La alimentación para los mulares es muy similar a la alimentación para el caballo La cantidad es de acuerdo al estado físico que le quiera poner su dueño al equino Si quiere un estado físico, lo que llamamos normal, que no esté gordo cebao ni que no esté flaco Le puede dar 3 kilos de concentrado de cualquier marca, siempre y cuando sea para caballos Que no le falte el heno o el pasto verde, ni tampoco el agua El agua es primordial en la pesebrera de nuestros equinos Si el animal está muy gordo, entonces le puede mermar el concentrado a 2 kilos Y también le puede mermar el heno De maneras que el concentrado y el estado de los animales depende del gusto de cada dueño Muchas gracias Don Ovidio Con muchísimo gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!